Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy Cristo nos dice cómo podemos responder a su llamado y seguimiento. Las condiciones no son fáciles. Tenemos al Espíritu Santo como guía orientador. Las lecturas de este día nos llaman a reflexionar sobre nuestro accionar para seguir el ejemplo de Cristo. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a quien preside. Música Quizás al nacer un nuevo sol o al atardecer Me hiciste oír tu voz, me hablaste al corazón, Señor yo soy feliz. Si tú conmigo estás y ahora Señor quizás me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a celebrar este domingo. Hoy el Señor nos permite celebrar el primer domingo de septiembre, por lo cual inicia dominicalmente el mes de la Biblia. Celebramos hoy la necesidad de alimentarnos de la Biblia para poder participar mucho mejor del banquete de la Eucaristía y para caminar mejor durante la vida. Vamos entonces a prepararnos primeramente, reconociendo ante Dios y ante los hermanos nuestro pecado. Ceremos nuestros ojos y acusémonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. La inmensa gloria, tú eres el cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, Señor tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reino en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. A continuación escucharemos las reflexiones y la oración del Rey Salomón. ¿Quién puede conocer los designios de Dios? Los juicios humanos son inseguros y parciales. La auténtica sabiduría viene de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de sabiduría. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues, ¿quién rastraerá las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría enviando tu santo espíritu desde el cielo? Solo así, rectos los caminos de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría lo salvó. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuándo, ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. La segunda lectura está tomada de la carta más breve de San Pablo. El apóstol intercede a favor de su amigo Onésimo, que era esclavo de Filemón, y se había escapado de la casa de su amo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que los recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. El Evangelio de hoy nos presenta las exigencias prácticas para seguir a Cristo. Escuchemos bien para que podamos responder personalmente a Cristo, que nos llama a ser sus discípulos. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. ¡Gracias! Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus manos me quedaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En la gloria de Dios, Señor. En aquel tiempo había mucha gente que acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar, si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes. El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Siéntense, mis hermanos. Curioso, aquí el Evangelio en este domingo nos inicia hablando sobre la necesidad de tener criterios y orden en los criterios. El primer libro, el libro de la sabiduría, es un libro escrito ya en el tiempo griego, o sea, en el siglo II antes de Cristo. Y ya los griegos habían influenciado en este concepto que hay aquí, es un concepto griego, de que el cuerpo es como la tienda donde está el alma y que el cuerpo retrasa lo que el alma, el espíritu quiere hacer. Pero aquí el autor está hablando, reflexionando y diciendo, no hay nada de eterno en el hombre, a menos que no sea el espíritu que se le meta dentro, el espíritu de Dios. Sin el espíritu de Dios, todos los pensamientos nuestros, todos los esfuerzos, todas las obras nuestras, son simplemente vanidad y perecen. Toda obra del ser humano acaba, por más que quiera retrasarse. Hay gente que lo recuerda más que otros, pero solamente el que vive en el espíritu de Dios podrá ser auténticamente, podrá permanecer en la eternidad. Por eso, por ejemplo, hay muchas tumbas interesantes. Uno va a Francia, a París, a la tumba de Napoleón, y es impresionante la tumba de Napoleón. Napoleón construyó un mausoleo de mármol, pero de manera que si usted quiere ver el cuerpo de Napoleón, solamente se puede ver cuando usted se inclina. Y eso lo mandó a hacer así Napoleón, para que todo lo que vaya a visitarlo, tenga que inclinarse para verlo. Fíjense, todavía para después, lo que un hombre piensa, aún después, cuando el ego está haciéndole pensar en sí mismo, cómo aún después de muerto, aún después de ser un despojo de restos, aún así está exigiendo de los demás una reverencia. Y así hay ansias de eternidad, con los propios esfuerzos humanos, y no va a poder ser así nunca. Hay una sola tumba de alguien que saboreó lo eterno siempre. Esa tumba está vacía, y está en Jerusalén. Y esa tumba dice arriba, no está aquí, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? La tumba de Jesús está vacía, porque es una tumba de alguien que vivió conforme el Espíritu de Dios. Y la sabiduría divina le hizo vivir de manera que su vida apuntó hacia la eternidad. Y qué pena es cuando el hombre simplemente mide, el ser humano, nosotros medimos con criterios humanos las cosas. Y no pedimos la sabiduría divina para poder leer adecuadamente lo que está frente a nosotros. Y por eso muchas de las discusiones que se arman en los foros nacionales son discusiones vacías, que no tienen contenido de eternidad, porque son pensamientos limitados. Son pensamientos que no tienen la sabiduría de fondo y de eterno que necesitamos todos nosotros. Por ejemplo, en la discusión famosa del aborto, en donde quieren meter incluso falsas verdades, diciendo si se aprueba el aborto morirán menos mujeres, morirán menos mujeres y mucho menos habrá, se disminuirá la tasa de mortalidad materna. Eso es una falacia, eso es una tristeza. Y así hay otros que dicen, no, porque entonces cuando hay una violación, tiene que haber el derecho de la mujer que está... Y comienza a pensarse en la situación, pero no con el pensamiento y la mente de Cristo, sino con los pensamientos tristes nuestros, que están simplemente apuntando a nuestros propios intereses, a lo que nos interesa, o simplemente a lo que sale de nuestra pobre mente humana. Sin pedir el Espíritu de Dios, nuestros pensamientos no llegan más allá de la esquina, no se llegan muy lejos. El ser humano vive 70, 80 años, el más robusto 90 y se acabó. Después de esto, ¿qué? Si no tenemos el Espíritu de Dios dentro, si no vivimos conforme a ese Espíritu, si no vivimos conforme a la mente de Cristo. ¿Cómo quiere Cristo que viva cada momento de mi vida? Esto es un reto para poder saber si yo estoy viviendo verdaderamente, para seguir a Cristo y para permanecer con Él. Cuando alguien cambia, la vida cambia y le cambia toda la perspectiva. Por ejemplo, Pablo convirtió a Onésimo, un esclavo que se le había escapado a Filemón. Parece, al parecer, Onésimo le había robado algo, lo había defraudado y escapó. Cayó preso y según la ley romana, un esclavo solamente puede salir de la cárcel cuando sale y vuelve a las manos de su amo. Eso para evitar que haya migración de esclavos, porque si no, un esclavo podría irse escapando y llegar de un sitio a otro del imperio y para asegurar que en el imperio iba a haber esclavos en todos lados, el esclavo solamente tenía su marca y solamente podía volver a donde estaba su amo. Y por eso Pablo convierte a Onésimo y sabe que Onésimo solamente puede ser libre si vuelve otra vez a donde su amo anterior, que es Filemón. Y por eso le escriba una carta y está siendo él mismo garante del cambio radical que ha tenido Onésimo. Y él dice, ahora tú vas a ganar si lo recibes, porque no vas a recuperar solamente un esclavo, mejor, vas a ser todavía más un hermano tuyo. Vas a recuperar a alguien que con un valor agregado superior, que es un valor de eternidad, con el que vuelve. Y si yo lo amo y de verdad tú eres colaborador mío, ¿cuánto más lo tienes que recibir tú? En este sentido, le está pidiendo Pablo a Filemón que tenga ojos de Cristo para poder ver lo nuevo que hay en Onésimo. Para que no vea a Onésimo simplemente como el que hizo ese hecho que no sabemos cuál es, parece que fue un robo y que se haya escapado, sino que vuelva a ver ahora a Onésimo con los ojos de Cristo, como lo está viendo Pablo. Pablo lo ama entrañablemente, lo hizo engendrar en la fe, le anunció la fe y se convirtió Onésimo. Onésimo nació de nuevo, fue engendrado por mí como un hijo, engendrado en la fe. Y ahora Filemón está invitado a ver a ese hombre, no ya como su antiguo esclavo, sino como un hermano. Esto se utiliza mucho, este pasaje, para dar a entender nuestro bautismo. Nuestro bautismo es un tiempo que celebra que fuimos esclavos en el pasado del pecado, estuvimos en el mundo de las tinieblas y que ahora estamos llamados a ser arrancados del mundo de las tinieblas para pasar al mundo de la luz admirable, de Cristo Jesús. Y por eso el paso de Onésimo por la cárcel es el paso del que va a ser bautizado, que ahora desde la cárcel del pecado va a experimentar una nueva libertad, un nuevo vivir, un nuevo nacimiento. Y eso es lo que proporciona el bautismo. Por eso no es solamente que fue bautizado, que tiene un certificado de bautismo, sino lo que realmente pasó y está pasando Onésimo. Onésimo es una criatura nueva y así nosotros somos criaturas nuevas. Y nosotros tenemos que aprender también a ver a los demás como criaturas nuevas, como bautizados. Muchas veces cuando alguien me pregunta, una persona que emplea personas, me dice, Víctor, ¿cuál debe ser el salario justo que yo debería pagar a una persona? Y yo le dije, muy fácil, piensa en que si tú no estás ahí y tú eres el papá de esa persona, ¿cuánto te gustaría que le pagaran? ¿Cuánto te gustaría? ¿Cuánto entiendes que le deben pagar? Y trátalo como si fuera un hijo tuyo. Y así pagarle lo justo es aprender a no estar tratando de engañar y de mirar y de reducir, sino aprender a ver al otro como lo que es, como un hijo que es más que un hijo mío, sino que es un hijo de Dios. Aprender a descubrir la dignidad que tiene cada ser humano. Eso es esencial para poder vivir con la mente de Cristo, con la sabiduría divina, y no estar arrastrado por la tienda del cuerpo, que simplemente piensa en el cuerpo, y piensa en la barriga, y piensa en la vergüenza, y piensa solamente en el más acá. Vivir como un ser mundano, como un ser de este mundo, vivir como para el más acá solamente. Qué tristeza y así le pide ahora a Filemón, que ya se ha convertido, le pide nuevos ojos para aprender a ver las realidades distintas. Aprender a valorar cada cosa. ¿Quién era Onésimo? Onésimo tenía un valor. De hecho, un esclavo valía 30 monedas. Por lo tanto, ese era el valor de Onésimo. Ahora ya no. Ahora tiene que aprender a no considerar Onésimo alguien que vale 30 monedas, sino un hermano. Verlo de manera diferente. Y así nosotros tenemos que aprender a valorar a las personas. Desde lo que son. No desde lo que nos conviene, o desde lo que a mí me puede reportar, sino desde lo que realmente es. Y para eso yo necesito la mente de Cristo. En el Evangelio, nos invita también ahora a seguir a Jesús aprendiendo a valorar las cosas. ¿Cómo se vive cuando simplemente uno busca la comodidad y lleva de la cruz? Porque es cómodo. Es cómodo cuando uno se construye un palacio, ahí no hay sufrimiento, ahí no hay cruz, allí no hay enfermedad que no se pueda afrontar, allí a veces podemos llegar a construir un palacio, una especie de paraíso terrenal, nada más. Ahí no hay sufrimiento, pero ahí no hay seguimiento, y ahí no está Cristo. Si yo no soy capaz de aprender a arrancarme de mí y salir de mi zona de confort, y salir de mi zona de comodidad. Jesús invitó a sus seguidores a que aprendieran a tomar las consecuencias de amar y fueran capaces de renunciar a vivir una vida simplemente para sí mismo. Usted no puede vivir, usted no puede ser un discípulo de Cristo y vive solamente para sí, para su familia, para su grupo, para su gente, y solamente. Si usted vive así, usted no ha tomado ninguna cruz, usted no ha renunciado a nada. La renuncia no es solamente una especie como de mala crianza con todo lo que le rodea, una especie de devolverse un rebelde sin causa. Es aprender a encontrar la verdadera causa en el Evangelio de Cristo, en el evangelizar, en el anunciar, y ser capaz de dejar todo cuanto me produce beneficio con tal de encontrar mi beneficio en el evangelizar. Encontrar nuevos ojos para lo que verdaderamente vale, para las actividades que reportan verdaderamente eternidad. Aprender a ser humilde, reconocer quién soy para lo que doy y para lo que no doy. Yo no puedo decir yo quiero ser papa, o sea, yo quiero ser presidente de la república, usted no puede ser porque usted quiere. Usted tiene que aprender a ser humilde y saber hasta dónde usted da. Y por eso Jesús está invitándonos a un régimen de realismo. Dice, si usted va a construir, ¿qué quiere decir? Un proyecto de vida. Si usted quiere construir un proyecto de vida religiosa, sacerdote, ingeniero, médico, lo que usted quiera, su proyecto de vida, que no hay cosa más hermosa que las personas que sepan construir un proyecto de vida, que sepan para lo que quieren, qué es lo que van, qué es lo que planean hacer en la vida. No hay cosa más triste que vivir diciendo no sé lo que voy a hacer, no tengo nada, no me interesa hacer nada. Tener un proyecto, algo en la mente, alguna aspiración y después comenzar a ver si yo tengo los suficientes elementos para ejecutarlo. Una torre, ser un ejemplo, una torre, es un proyecto, lo calculo y yo tengo que saber si puedo levantarlo porque si no me quedo a mitad y soy el hazmerreír de todo el mundo. Entonces el proyecto de seguir a Jesús es saber en qué lo puedo seguir y en qué yo puedo hacer por él y no pretender querer dar más a Jesús de lo que yo le puedo dar. Él me pide lo que yo tengo, nunca me va a pedir lo que yo no tengo, nunca me va a pedir lo que yo no soy, siempre va a pedir en función de lo que yo puedo. Y hay otra imagen que es la imagen bélica y dice si usted tiene 10 mil hombres y va a pelear con otro y se descubre que usted baje ese nivel, baje ese un chingo y haga convenio de paz y no se ponga a abravear con una realidad que le supera. No se ponga a abravear con una situación que no está en sus manos. Aprender a ser humilde para saber qué es lo que está en mi mano y qué es lo que no. Con qué cosas puedo lidiar y con qué cosas no. El seguimiento de Cristo y no solamente tiro todo y me voy detrás de él. No, aprender, el seguimiento de Cristo tiene mucho de emoción porque es una emoción seguir a Cristo pero tiene que tener también cabeza. No se puede seguir a Cristo a lo loco. Se sigue a Cristo y se le ofrece a Cristo lo que se pueda dar. Todo lo que se pueda dar hasta que duela como decía la madre de Teresa de Calcuta. Hasta que la cruz me llegue. Porque aquí no necesariamente estamos hablando de la persecución o de que nosotros nos van a crucificar. cuando él dice que cada uno tome su cruz no es que a cada uno de nosotros nos van a crucificar ahí con un clavo. No es eso necesariamente. Cada uno morirá como entienda. Pablo tomó su cruz pero la cruz no fue crucificado fue decapitado. Pero esa fue su cruz. Y la nuestra ¿cuál es? Situaciones con las que peleamos. Situaciones que queremos vencer en las que Dios nos invita a abandonarnos. Cuando llega una enfermedad incurable no quiere a Dios que triste es. Cuando viene una situación de una muerte de un ser querido cuando vienen situaciones catastróficas o situaciones insalvables situaciones que no tienen solución ¿qué hacemos ahí entonces? Y ahí es donde el Señor nos invita a tomar esa capacidad de seguirle en el sufrimiento también. Cuando llega ese momento malo ese momento difícil sígalo no reniegue de Cristo cuando llega la situación de que la catástrofe hay gente que pelea con Cristo cuando la situación está fuera de las manos de uno. Siempre está en las manos de Dios. Nunca. No hay situación nuestra que no esté en las manos de Dios. Ah, pero nosotros la queremos nosotros agarraditas nosotros con nuestras propias manos. No es así. No va a poder ser así. No será así. Y eso no es fe. Porque nosotros queremos seguridades falsas. Quiere decir seguridades en función de cosas que nosotros con nuestra propia fuerza podemos manejar. Y eso no es fe. Eso es poder. Eso es mucho poder que uno puede tener. Uno puede tener mucha fuerza. Uno puede tener mucha fama. Uno puede tener mucho dinero. Pero las cosas que no están en nuestras manos. ¿Qué? Y las cosas que están en nuestras manos pero que no deberían estar. ¿Qué? Porque hay muchas cosas que tenemos en las manos que deberíamos soltar. El Señor mismo habló del seguimiento como una renuncia cuando uno descubre algo mejor. cuando la visión de Cristo le permite a uno descubrir lo que se llama la perla preciosa. En el seguimiento a Jesús se nos presenta que el reino de los cielos es como una perla preciosa. Un mercader que encontró entre las perlas una que tenía gran valor y fue capaz de venderlo todo con tal de adquirirla. ¿Qué significa eso? ¿Nos está invitando a nosotros a ser comerciantes? No. Nos está invitando a comerciar con los bienes del cielo a aprender a buscar los bienes del cielo y que no nos impida buscar los bienes del cielo ningún bien de la tierra porque no tienen comparación. No hay comparación. Y por eso seguir al Señor a veces es soltar. Y la gran pregunta que tengo que hacer es ¿qué es lo que yo tengo que soltar? ¿Qué debo soltar? Puede ser mi posición puede ser mi condición actual puede ser alguna algo que tengo que con qué tengo que cortar porque el seguimiento también implica una renuncia de aprender a cortar con tentaciones. Una tentación de un dinero a la vida. Una tentación de cualquier orden en la cual uno sabe que cuando uno agarre eso lo demás se le pierde. Y entonces viene uno a decir pero ¿y entonces? Y aquí es donde uno tiene que aprender a decir ¿qué es lo que tú quieres ganar? ¿El mundo o el cielo? ¿Qué es lo que tú quieres ganar? Y tenemos que preguntarnos si así estamos viviendo de manera que estamos buscando el cielo porque pasa mucho eso a veces entre incluso los pobres buscando solamente mejorar un poco más la condición material pero una gran cantidad de pobres si saben confiar en el Señor ¿por qué? No tienen de dónde agarrarse solamente del Señor habituados a siempre vivir descuadrados como se vive la fe porque así se vive la fe descuadrado cuando uno quiere vivir tan cuadrado todo eso será cualquier cosa pero cuadrado también vive una oveja en un corralito y ese está ahí encerrado no está viviendo la vida y así nosotros nos podemos encerrar en corralitos en donde nosotros tenemos una seguridad en nosotros y después viene un viento y se lleva todo ¿cuántas veces se ha visto a mucha gente almacenar almacenar para después perderlo todo? Nunca me olvidaré una persona que hizo un gran dinero un gran dinero y tuvo que gastar todo su dinero en el cáncer que le llegó un día y él dijo antes de morir ¿cuánto iba afanado de balde? Se sintió dando vueltas de balde dando vueltas sin saber qué es lo que es verdaderamente importante en la vida y si no lo descubrimos entonces claro estaremos siempre vegetando viviendo cada día así como decimos nosotros así va tirando el día pero no es así a nosotros nos debe motivar una pasión y quien no se apasiona por el reino entonces no ha encontrado motivo eterno por el cual vivir entonces claro uno se la busca y resuelve lo que en la tierra uno puede resolver pero no es para eso que hemos sido destinados a esos afanes son los que hacen lento los afanes por el cielo y por esto aplicando lo mismo que decía la primera lectura a la opción de vida aprender a descubrir aquello que hace que el yugo de Cristo sea suave y su carga ligera ¿qué es lo que hace esto? lo hace cuando yo no tengo no tengo nada que defender a mí me llama la atención la gente que ganan o sea que que se hacen una gran propiedad para después tener que estar angustiándose de defenderla y lleno de perros lleno de guardia y lleno de con alta tensión corriente todo buscando estar seguro entonces lo que quieren estar tranquilo si usted no tuviera nada de eso estaría más tranquilo seguramente y por eso en el barrio que yo viví por años el capotillo se veía muy ligero muy tranquilo muy feliz que se peleaba mucha gente entre un fin se peleaba el pleito no hay también en donde hay muchas cosas también el pleito y son peores todavía pero hay tanta alegría tanto frescor en un barrio en un lugar donde estamos todos como que no tenemos no sabemos dónde salir qué vamos a hacer pero estamos juntos nos da una fortaleza particular con una fortaleza comunitaria una esperanza de pueblo que camina ahora ese pueblo no puede solamente esperar resolver los problemas de la tierra solamente vivir como si vivir materialmente ese es el mayor de los fracasos y ese es el mayor de las torres que nunca se van a edificar aquellas que no se edifican para llegar y llevarnos al cielo que el Señor nos ayude de veras para que en este evangelio nos ayude a tomar una decisión no nos amargue la pobreza ni nos llene ni nos suba la cabeza la riqueza sino que seamos capaces de descubrir para lo que damos y qué es lo que quiere el Señor a qué cosas quiere el Señor que me dedique y qué cosas quiere el Señor que dejen eso es muy interesante y sobre todo una aventura si uno se atreve a buscar la voz de Dios la sabiduría divina y ella le indica cuál es el camino que el Señor nos ayude a seguir a Jesús tomando nuestra cruz asumiendo toda la consecuencia que el seguir a Cristo puede traer pero encontrar en ello el camino verdadero hacia la vida eterna también nos ponemos de pie y vamos ahora a ofrecer nuestra fe y presentarla al Señor juntos todos como pueblo de fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero en el grado de una creada de la misma naturaleza de la Padre porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación a voz del cielo y por la palabra del Espíritu Santo se encargó de la manera que el fin y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pirato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas la iglesia es una santa, católica y apostólica confieso calentó el bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén nos hemos reunido aquí para conmemorar el misterio de nuestra redención vamos pues a orar a Dios todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida por la iglesia universal para que sea un pueblo santo roguemos al Señor por nuestro santo Padre el Papa Francisco por todos los obispos que predican la palabra de Dios para que el Señor les conceda larga vida y santidad roguemos al Señor por los que viven cristianamente en la virginidad y en el matrimonio por los padres y las madres de familia y por sus hijos roguemos al Señor por todos los probados o abatidos por el retorno de los extraviados y la libertad de los oprimidos por el eterno descanso de nuestros difuntos roguemos al Señor por nosotros para que nuestra oración sea escuchada ante el trono de Dios recibamos la abundancia de su misericordia y seamos dignos del reino eterno roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor ser propicio Señor con tu pueblo suplicante para que reciba con prontitud aquello que te pide bajo tu inspiración te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro banjard gracias al sol y al labrador que en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro banjard este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro banjard lo que sembré con mi dolor lo que dejé por el Señor hoy son frutos los racimos que presentamos a Dios ahora mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso amén oh Dios fuente de la paz y del amor sincero concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solo el creador del género humano sino también el autor generoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos llenos está el cielo y la tierra de tu gloria vos anda en el cielo bendito el que viene en nombre del señor santo santo es el señor padre misericordioso te pedimos humildemente por jesucristo tu hijo nuestro señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el papa francisco con nuestro arzobispo nicolás de jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate de tus hijos aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el domingo día en que cristo ha vencido la muerte veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre virgen maría madre de jesucristo nuestro dios y señor la de su esposo san jose la de los santos apóstoles y mártires pedro y pablo andrés santiago y juan tomás felipe mateo y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días así líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu hijo amado jesucristo nuestro señor el cual la vispera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti dios padre suyo todo poderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo no mis hermanos y hermanas Jesús está presente aquí aquel a quien buscamos seguir presente en su cuerpo y su sangre es el sacramento de nuestra fe por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la obligación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos del cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y de bendición acuérdate también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concedeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé Ignacio Alejandro felicidad y perpetua y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía signos de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos tal como el Señor nos lo ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que has dicho a tus apóstoles de la paz les dejo mi paz les doy no mire nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu dénse fraternalmente la paz tus manos son palomas de la paz tus manos son palomas de la paz puedes tener la suerte de encontrar en tus manos palomas de la paz tus manos son palomas de la paz tus manos son palomas de la paz Puedes tener la suerte de encontrar en tus manos palomas de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Mis hermanos y hermanas, es aquí a Cristo el Señor, el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo, de hecho somos nosotros los invitados a esta mesa Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Cuerpo de Cristo Amén Señor, no soy nada Y tú me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil Dime que quieres de mí Me has seducido Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor, 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 yo te sigo Y quiero darte lo que pides Aunque hay veces que me cuesta darlo todo Tú lo sabes, yo soy tuyo Camina Señor, camina Señor, junto a mí Me has seducido Señor, con tu mirada Tú me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor Como recomendación para este mes desde la Biblia Recomiendo que cada familia Los que estén unidos comiendo juntos al mediodía El domingo Lean, al menos los cuatro domingos del mes Lean el Evangelio antes de comer Estén ahí sentados Lean la Biblia Abran el texto del Evangelio Y lean el Evangelio Algunos que lean y los demás que escuchen Eso ayudará a valorar más la Biblia Este mes es un mes para esto Para aprender a valorar El mes que viene va a ser el mes del Rosario Este es el mes de la Biblia Para aprender a valorar este instrumento Que tenemos de santificación tan hermoso Por el cual la palabra de Dios habla al corazón Así que les invito a que si pueden abrirlo más de un día Ojalá Pero en familia, leanlo Por lo menos antes de comer o antes de cenar Cuando estén todos juntos en la familia Escuchando el Evangelio del día Oremos Con tu palabra Señor y con tu pan del cielo Alimentas y vivificas a tus fieles Concédenos que estos dones de tu Hijo Nos aprovechen de tal modo Que merezcamos participar siempre de su vida divina Por Jesucristo nuestro Señor Y gracias por los que están presentes aquí Gracias por los televidentes Que han participado espiritualmente en esta Eucaristía Vamos a pedir al Señor que nos ayude a seguirle Sin miedo a la cruz Que tenemos que llevar a cuesta para ello El Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Tu Señor cada mañana llamas a mi puerta Y me dices ven Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas Que se haga tu voluntad Tú sabes que soy muy débil y no tengo nada Soy pecador Te entrego mi vida Mis pies, mis manos Que se haga tu voluntad ¿Se teоронan? Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas De ti hinto! Suscríbete con todas mis fuerzas Gracias.